La Expo Hey Mama será un evento que si bien ayudará a productores veracruzanos a tener mejores ingresos antes del 10 de mayo, también busca ser un lugar que apoya a las asociaciones civiles sin fines de lucro, afirmó su organizadora Anait Violeta López Mejía. Pero en esta expo queremos también dar espacio a las asociaciones que se dediquen a apoyar a la sociedad, para que puedan ellos este día tanto presentar lo que hacen como colectar. Si de repente hay alguna asociación que tiene colectas eventuales de medicamentos o de croquetas o de algunas cosas así, puedan también este día realizar sus colectas. Los espacios para las asociaciones son completamente gratuitos y pueden aproximarse de cualquier tipo de sector. La Expo será el 7 y 8 de mayo en un conocido hotel de Boca del Río, donde habrá variedad de eventos. Vamos a tener diferentes talleres y eventos culturales. Tenemos por ahí la invitación para que se presente a una escuela de danza. Tenemos ya una asociación que va a impartir un taller. Tenemos ya una clase de defensa personal para mujeres el día domingo. Tenemos por ahí varias participaciones extras. Anait Violeta López Mejía invitó a los interesados a dirigirse a las redes sociales de la Expo y a la población a asistir, pues es momento de generar acciones que ayuden a salir de la situación que generó el COVID. Necesitamos generar una sinergia en la que entre todos nos podamos ayudar a salir de esta situación. Y afortunadamente ya estamos en un semáforo en verde, entonces bueno, pues es el momento de reactivar la economía. Y bueno, esa es la idea principal, ¿no? Es reactivar la economía y a la vez ayudar a las asociaciones a también reactivar sus actividades. Necesitamos, yo creo que como sociedad, apoyarnos mutuamente. Abraham Nazar, RTV, más noticias.